¿Cuál es la prótesis que más te gusta hacer? Las orejas, no. ¿Las orejas, no? No, para nada. Lo dice mientras hace una oreja. Sí, también se lo dije al paciente. Me gusta hacer narices, porque hasta que no empecé a dedicarme a esto, no me di cuenta de que cada orificio nasal... Sí, no hay simetría, ¿verdad? ...tiene una forma completamente distinta del otro. Pero ocurre lo mismo con las orejas. ¿Y tú, Bárbara? Creo que lo que más me gusta son los ojos. Son muy complejos y probablemente eso es lo que más me gusta de ellos. Poner cejas y pestañas. El conjunto, ¿no? Los toques finales, sí. Los ojos son muy importantes en la comunicación humana. Básicamente lo expresan todo. Enfado, felicidad, tristeza... Buenos días. Hoy tengo una cita con la señorita Bárbara. Estupendo, muchas gracias. Tome asiento. Gracias. Cuando una persona pierde un ojo, eso puede afectar drásticamente a su forma de comunicarse con el mundo exterior. Los dos primeros años cerré la puerta con llave. No quería ver a nadie. La vida se había acabado para mí. ¿Bebidas, chicos? ¿Papá? Gracias. Tenía un tumor enorme entre la nariz y el ojo. Estaba a mucha profundidad. Por eso tuvieron que abrirme la cara y extirparlo todo. ¿Cómo está? Buen provecho. Muy bueno. Acabábamos de tener a nuestra segunda hija y de repente nuestro mundo, nuestros planes y todo se vino abajo. Todo. Leo se volvió más retraído. ¡Me estoy tirando por el tobogán! No quería participar en ninguna actividad de nuestra vida. Recuerdo esta. Estábamos de excursión por la montaña. No dejabas de hacer el tonto. Eso es lo que más he hecho de menos de ti. Saliré a todas partes. Mira, en la playa. ¿Te acuerdas de esto? Creía que mi matrimonio se acabaría porque no esperaba gustar a nadie con mi aspecto actual. Le dije muchas veces que para mí no había cambiado nada. Estamos casados para siempre y así es como debe ser. Van a hacerme una prótesis nueva y espero que le hagan algunas mejoras, como subir esta parte del ojo un poco, para que quede más nivelado con respecto al otro. Y me gustaría que los bordes de la silicona fueran un poco más finos, para que apenas se noten y se confundan con la piel. Si la prótesis no se ajusta bien o si no tiene el color perfecto, afecta a la forma en que los pacientes se sienten consigo mismos y empieza a quitarles confianza. Buenos días, Leo. Acompáñame, por favor. Gracias. En tal caso, tendríamos que rehacer la prótesis, así que tiene que ser perfecta. Pasa, por favor. Muchas gracias. Siéntate. Gracias. Te voy a tomar una impresión de la cuenca. Así podré iniciar el proceso de fabricación de una nueva prótesis. Vamos a empezar con la impresión. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Voy a ir aplicando el material de impresión. Muy bien. Ahora tenemos que esperar a que se seque. Leo, este es el componente del ojo para tu próxima prótesis, ¿vale? Quiero comprobar si tiene el color correcto. Sí. Está bastante bien. ¿Quieres echarte un vistazo en el espejo? Sí, por favor. ¿Sí? Sí, es perfecto. No veo ninguna diferencia. Sí, creo que coincide bastante bien. ¿Vale? Entonces usaremos este. Lo pondremos en el lugar adecuado. De acuerdo. Muy bien. Vamos a quitar la impresión. Sí. Seguro que ya está lista. Cuando te miras al espejo, te tiene que gustar lo que ves. Y siempre podemos hacer cambios en la prótesis. Gracias por todo. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Cuídate. Adiós. Muchos de estos pacientes pierden una parte de su cara de forma inesperada. Están afligidos porque es una gran pérdida. Cuando hago prótesis nuevas, veo esa transformación. Les damos esperanza. Esperaba tener toda la tarde para trabajar en las pestañas y las tejas. Sí, ya has usado mi pelo antes, ¿verdad? Sí, lo usé con uno de los pacientes. Suelo recorrer el hospital con unas tijeras, pidiendo amablemente que me donen un poco de pelo. ¡Oh, ahí viene otra vez con las tijeras! Es bastante difícil, porque cuando levanta la ceja, se le ve un hueco y no podemos evitarlo, pero podemos minimizarlo. Así que estoy trabajando en ello. Cuando le probé su prótesis anterior, el ojo estaba al nivel correcto. Pero después de un tiempo, no se ajustaba tan bien como al principio. El ojo se fue cayendo ligeramente hacia abajo. Así que hay que mejorar la prótesis. Y para ello, he colocado el ojo un poco más alto. Espero que así mejore. La verdad es que estoy muy emocionada. Estoy impaciente de ver su nueva cara. Espero que recupere la confianza en sí mismo. Y espero que nuestra vida de pareja mejore. Buenos días. Buenos días, Nigel. ¿Cómo te encuentras esta bonita mañana? Buenos días, chicos. Parece que todo va bien hasta ahora. Vamos a ver. ¿Vas a ponerle pelos en la parte superior para disimular el borde de la prótesis? Sí. Le queda un poco de ceja en esta zona. Así que los coseré aquí. Son de pelo natural. Así que ya no tengo que ir por ahí con unas tijeras cortando el pelo a la gente. A mí nunca me lo has pedido. Nunca, es cierto. Lo siento. Utilizo una aguja quirúrgica y la introduzco en el ángulo correcto para seguir el patrón natural de crecimiento del pelo. Y hago una especie de bucles. Está muy bien, porque cuando haces los agujeros, puedes ponerlos en muchos ángulos. Lo que da a la ceja, sobre todo si es de hombre, un aspecto más realista. Y ahora, los recortamos. Cada paso que da Bárbara es muy importante porque son los toques finales que hacen que la prótesis sea perfecta. Esto no tiene ninguna ciencia, solo arte y habilidad. Y paciencia. Y paciencia. Paciencia e intentar no sacar la lengua cuando te concentras. Estoy emocionada. Espero que la nueva prótesis me quede mejor. Me ayudará mucho. La última cita siempre me preocupa, porque quiero hacer algo bueno por el paciente. Y he pasado alrededor de un mes trabajando en su prótesis. Es como un regalo de Navidad. Has invertido mucho tiempo y esfuerzo en ella. Sí. Y entonces lo entregas y... Sí. Descubres si le gusta o no. Es algo que averigüas al instante. Exacto. Cuando se la das al paciente y se produce ese silencio, te quedas a la expectativa. Sí. ¿Le gusta o no? Bueno, voy a verlo en la consulta. De acuerdo. Buena suerte. Que te diviertas. Sí, gracias. Lo haré. Hola, Leo. Hola, Bárbara. Pasa. Sí, por favor. ¿Cómo estás hoy? Bueno, emocionado. Muy emocionado. ¿Emocionado? Sí, voy a tener un nuevo ojo. Bien, bien. Aquí está tu prótesis nueva. ¿La probamos? Sí. Bien. 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 Sí, me gusta cómo ha quedado. Todo parece perfecto. Mejor que el anterior, sin duda. Los bordes, el color, el nivel del ojo. Ponte las gafas. Gracias. Gracias. ¿De acuerdo? Gracias. De nada, Leo. Fantástico. Muchas gracias por todo. De nada. Muchas gracias. De nada. Me alegro de que te guste. Me alegro mucho. Me encanta. De nada. Muchas gracias por todo de nuevo. De nada. Un placer. Bueno. Gracias, Leo. Me siento aliviada. La prótesis ha quedado muy bien. Estaba muy contento. Creo que ha sido la mejor que le he hecho hasta ahora. Hola, Bárbara. ¿Qué te parece? Vaya. 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 Es perfecta. Te han vuelto a poner la cara como estaba antes de la operación. Es perfecta. Genial. Muy bonita. Es increíble. Tengo que decírselo a Bárbara. Muchas gracias. Es increíble. Muy realista. Le devolverá la vida. Ahora tendrá más confianza para salir sin tener miedo a ser juzgado, observado o señalado. Es increíble. Increíble. En serio. No tengo palabras para describirla. No. 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 La prótesis nunca sustituirá al tejido real, pero creo que podemos acercarnos bastante. Si un paciente sale contento de la consulta, sé que ha hecho un buen trabajo. Y eso es lo que me hace seguir adelante.